¡Suscríbete! ¿Está Adriana? Fue un momento a la bodega, pero ¿le puedo ayudar en algo? Eh, traigo un recado. Si quiere, dígamelo y yo se lo digo. No, es personal. Es para ella, nada más. Ok. ¿Tienes mucho tiempo trabajando aquí? Apenas una semana. Ah, qué bien. Felicidades. Por favor, por favor, por favor. ¿Por qué no me dijiste que tenías gente aquí? Ay, me hubieras avisado antes. Ay, es mi plan. ¿Qué tienes que hacer? Ay, ¿entonces qué hago? Ya te he dicho que no me gusta que las empleadas te vean. No seas exagerada. Ay, ¿cómo se va a enterar de lo que estamos haciendo aquí en la tienda? Pues por cualquier cosa. Es mejor que no nos relacionen. Si nos dejaran con los bebés, nos responden mejor. Ay, está bien. De todos modos, ya traje al niño. ¿Y ya el cliente a qué hora llega? Ya no tarda. ¿Segura? Sí, ya no tarda. ¿Trae Dilear y todo? Terminando de acomodar, como me dijo. ¿Qué escuchaste? No escucho nada, señora. Estoy muy nerviosa, ¿eh? La verdad. Señora, ven para acá. ¿Qué escuchaste? Nada, señora. ¿Qué estamos haciendo en los atras de la tienda? Nada, señora. Es que estaba terminando de acomodar las cosas que me... Niña, estás muy nerviosa. ¿Qué estabas escuchando? ¿Cómo voy a escuchar si ustedes estaban ahí? ¿Por qué te metes en conversaciones ajenas? ¿Qué vamos a hacer con esta niña, Betiche? ¿Qué estabas escuchando? Se lo juro que no escuché nada, señora. Por favor. ¿Qué haces a nosotros de la puerta? Te acabas de meter nunca. Estaba terminando de acomodar las cosas que me hicieron. ¿Qué vamos a hacer con esta niña? Te acabas de meter en problemas. Señora, por favor, no escuché nada. Se lo juro que... Es el cliente. Ya, cállate. No escuché nada. Cállate. Se lo juro que no sabes con quién te acabas. No sabes en lo que te acabas. Cállate. Por aquí, señor. ¿Dónde estás? ¿Ya lo tienen? Sí, claro que sí. ¿Quiero verlo? ¿Trae usted el dinero? Está dormidito. Ok. Bueno, voy a llevárselo a mi esposa. Sí. Que está aquí afuera del coche. Y te regreso. Bueno, vamos a contar el dinero. Ok. Estará completo. ¿Qué vamos a hacer con esta niña? Señora, por favor, no dice nada. Señora, por favor. Le juro que no voy a decir nada. Señora, por favor. Se lo juro que no hice nada. ¿Cómo te debes a meter? Ayuda, déjame salir, por favor. Se lo juro, se lo juro que no voy a decir nada. Ay, acuérdate. Por favor. Vas a tener muchos problemas. De veras que no hice nada. Lo siento mucho. Por favor, Dios, que no escuché nada. Le juro, le juro que... Se lo juro que no voy a decir nada, señora. Ponte a trabajar, que ya... Ponte otra, por favor. Ay, ¿sabe, no? Sí. Policía federal, ¿qué? ¿Qué le pasa? Porque no espero... Señor, ¿pero cómo se atreve? Ella es la culpable. Ella es una traficante de menores. No sé nada. Ella se robó a mi hijo. Y me está... Ay, aquí haciendo que yo haga todas estas tonterías. No sé qué es la culpa de mi hijo. Tú cállate. Va a matar a mi niño. Sí, por favor. Acállate a ella. Esa es la culpable. Asesina, maldita. Ay, mi puta. Ya cállese. Al fin de cuentas, la voy a traer mi llamada a la frente. Eso que eres tú, desgraciada. No te ríes. Por favor. Esa es la culpable, señor. Sállela de aquí. ¿Te das cuenta de lo que provocaste? Te acabo de matar por tu culpa. Por meterte en cosas que no tienes. Cállate. ¿Tienes miedo? Te voy a matar. Te voy a matar porque no tenías por qué no haber escuchado nada. Tienes miedo, ¿verdad? Dime que tienes miedo. Sí, 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 sí. Estás de un infarto. Escóndete rápido. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Escóndete. Te van a matar. ¿Cómo que me van a matar? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Mira, metí la pata. Por mi culpa te van a matar. Escóndete, no tardan en llegar. ¿Cómo que? ¿Qué pasa? ¿Quién va a llegar? ¿De qué me hablas? Mira, me metí con la mafia. Les dije que tú eras mi aval. Van a venir ahorita por algo que no tengo. No estén ya. No estén ya, Mario. Escóndete, por favor. Escóndete. Escóndete. Quédate, quédate ahí. Quédate ahí. No hagas ningún ruido. ¿Sí? Yo arreglo esto. ¡Abre! ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está el paquete? Tranquilo. ¡Lo esconde! Tranquilo, yo no les he quedado mal. Te lo voy. ¡Danos el paquete! Lo tengo aquí. Pero se los voy a dar. Mira, a nosotros no se juega. Este es el tipo que te voy a dar. ¡El paquete! ¡El paquete! ¡Habla, maldito bastardo! ¡Tres! No, maña. Vamos, Moreno. Muévete. ¿Crees que esté ahí? Cúbreme. ¿Sabes qué se me hace, negro? Que esté ya divertidado por ahí el paquete. Ya no hay nadie. Mejor vámonos antes de que vaya a llegar la policía. ¡Vámonos! ¡Órale! ¡Aquí estás, p***! ¡Ven acá! ¡Ayúdame, negro! ¡No, mire, Rick! ¿Dónde está nuestro paquete? ¡Muévete! ¡Yo no sé nada! ¡Muévete! ¿Cómo que no sabes nada? ¡Yo no sé nada! ¿Dónde está el paquete? ¡Despósalo, negro! ¡Despósalo! ¡Aldo! ¡Despésalo! Espérame. ¡Aldo, negro! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¿Dónde está? ¡Aldo! ¡Aldo! ¿En quién me has metido? ¡Aldo! El paquete. ¡Dándose el paquete! ¡Yo no sé nada! ¡Yo no sé de sus broncas de Aldo! ¿Cómo que no sabes nada? ¡Yo no sabía nada! Aldo nos dijo que tú eras su aval. No. Ahora, si no nos dices a dónde está el paquete, a ti también te va a cargar. ¿Sabes qué, carnal? Déjamelo a mí. ¡Déjame ir! ¡Déjamelo a mí, no! ¡Cortúralo, negro! ¡Cortúralo, negro! ¿Qué te vas a hablar? ¡Aldo! ¡Cortúralo! ¡Vete por algo a la cocina! ¡No! ¡Aldo! ¡Aldo! ¡Qué bloqueas traías, Aldo! ¡Ahora sí! Ahora sí vas a ver. ¿Eh? Mira, estos jueguitos. Estos jueguitos a mí me gustan. ¡No, por favor! ¡Me gustan mucho! ¿O nos dices? ¡No, no! ¿O quieres? ¡No, por favor! Te voy a dejar como un pollo rotizado. ¡No, no, no! ¡Déjame ir, por favor! ¿Quieres qué? ¿Quieres qué? ¿Qué? ¿Cómo te gustan? ¿Qué le gusta? ¿Qué le hagan? ¡No, no, no! ¡Qué fritos! ¡No! ¡No, no! ¡A la albañil! ¡Quémalo al albañil! ¡A la albañil! ¡Quémáselo! ¡Me gustan al albañil! ¡Quémalo! ¡No! ¡Quémalo, negro! ¡Haga eso! ¿Tienen miedo? ¡No sé! ¡Pues estás en infarto! ¡No! Oye, no, ¿no está tu papá? ¡No, no te preocupes! ¡Ay, no! ¿Ya ves? ¿Te pareces a mi mamá? ¡No! ¡Ay, no! ¿Cómo crees? Pero, Bela, para mí eres simbolito. Los mismos ojos, la boca, igual que... ¡No! ¡Ya! Hola, hijo, ¿cómo estás? Hola, papá. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Mira, ella es Lorena, mi novia. Buenas. Buenas. Arturo, contrate el teléfono, por favor, ¿sí? No me tardo. Te lo encargo, papá. Así que tú eres la noviecita de mi hijo. Sí. Ya, a ver, dime, ¿cuáles son tus intenciones con él? Te lo pregunto porque, como verás, él no es ningún pobreto. No, señor, ninguna intención. Yo lo quiero. Ay, niñezas, son cursilerías. Todas las mujeres son interesadas y manipuladoras. A ver, dime, ¿qué es lo que quieres? Señor, me está ofendiendo. Ay, mira, eso de hacerse las víctimas les funciona muy bien, ¿verdad? Todas son iguales. Arturo, ¿por qué se prende a esa amiga parecida a tu madre? Ella no es igual. Claro que sí. Te va a lastimarse en un lleno que te estoy diciendo. Venga, es igualita. Papá, ella es diferente, yo la quiero. No, 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 te va a dañar. Ya, no, no. Arturo, por tu bien te va a dañar. Arturo, ya vámonos. Pero, ¿por qué? Si acabamos de llegar. Llévanme a mi casa. ¿Me llevas o me voy? Pero vives muy lejos, espérate. No, oí la discusión con tu papá. Me siento muy intranquila. No. Espérate, espérate. Nada más. No, yo, yo, yo. Espérate, lo que pasa es que... Siempre que traigo a alguien y es mujer, mi papá se acuerda de mi mamá. Y eso lo pone muy mal. ¿Por qué? Ahorita no quiero hablar de eso. Pero eso no está bien. Cuando lo de mi mamá... Culparon a mi papá. Pero él no tuvo la culpa. Fue un accidente. No, voy a hablar con mi papá. No, no te vayas. No me dejes. Le voy a pedir las llaves del coche. Ahorita vengo. Carmen. ¿Por qué te fuiste? Lo siento, lo siento. Yo no soy Carmen. No. Sé que tú has vuelto para llevarte a nuestro hijo, ¿verdad? No. Me está confundiendo. ¡Cállate! Yo no soy Carmen. Me está confundiendo. Soy Lorena. Pero no te me escapas. No. Arturo. Arturo. Auxilio Arturo. Papá, ¿qué haces? Está loco. Mira, me estás diciendo loco. Tú sabes muy bien que eso no es cierto. ¿Qué pasa, papá? Esta mujer es mala. Y quieres destruirnos otra vez. Me está diciendo Carmen. Mírala. Mírala. Es tu madre. Ya me destruyó a mí una vez. Y ahora te quiero destruir a ti. Hay que terminar con ella. Mira, pero, papá, esta mujer es mala y va a hacer daño a tu padre, hijo. Yo sé lo que te conviene a ti. Arturo, ¿qué te pasa? Yo ya me voy. No, no, tú no vas a ningún lado. No, suéltame. Suéltame. Tú le hiciste mucho daño a mi papá cuando nos abandonaste. Yo soy Lorena. Necesito sufrir mucho a mi papá. ¿Dónde te fuiste, mamá? Yo no soy tu mamá. Soy Lorena. ¿Qué te quieres ir, mamá? No. No. No nos arruinaste la vida. No nos arruinaste. ¡A que acaban con ella, papá! No. No. ¿Tienes miedo? No. Estás en infarto. Infarto.